Patricio Manrique, por favor, silencie su micrófono Igual que Joseph Necesito que silencie su micrófono Si es tan amable Puede silenciar su micrófono Colocándose arriba en la pantalla Y en la parte del micrófono tiene que pinchar Muchas gracias Aranza Gloria Luyancha Que ingresa con ese correo Para que lo ingrese Es del cuarto F ¿Cuál es el nombre? Beto Ben El que aparece con el correo de Gloria Luyancha Ya, tenemos 41 personas Bueno, a los que están en el chat Mientras tanto les voy contando Esta clase, yo soy profesor que tiene Más cursos, por lo tanto Va a ser una clase que es bastante En cuanto a números Es de gran cantidad Por supuesto que hay 5 cursos Que se inscriben en esta clase Entonces, la idea es que Cuando yo comience con la clase Ustedes siempre mantengan el micrófono apagado En esta primera instancia Como es la primera clase Lo voy a hacer de manera más expositiva Que en forma participativa Para que nosotros nos vayamos acostumbrando Y nos podamos escuchar entre todos Pero ya a contar de la próxima semana La idea es que nosotros vayamos haciendo Una retroalimentación Porque finalmente El objetivo que Que tiene esto De las clases virtuales Es en esencia Retroalimentar los aprendizajes Que ustedes En teoría Han rescatado Desde las guías Que se llevaron a su casa O han descargado Desde la página ¿Ya? Esa es la idea esencial De esto Que nosotros estemos evaluando En esta primera instancia De manera formativa Los aprendizajes Que nosotros pretendíamos Que ustedes adquirieran A través de las guías Que se llevaron ¿Ya? En lo particular El desarrollo de esta clase Se va a basar En un resumen De las tres primeras Guías Que tiene relación Con el eje de números ¿Ya? Y en esencia Determinar Las habilidades De la operatoria Que ustedes puedan tener Y vamos a ir Y vamos a ir Obviamente Avanzando en relación A la operatoria Que nosotros requerimos Para entrar de lleno A las unidades De cuarto medio ¿Ya? Buenas tardes Kimberly Qué bueno que está Ya Pasaron los cinco minutos Por lo tanto Vamos a Vamos a Dar inicio a la clase Ah Eso sí Esta aplicación Esta aplicación Google Meet A nosotros No nos permite Que cuando nosotros Estemos presentando La clase Por ejemplo Yo ahora les voy a compartir Una pantalla En la cual yo voy a presentar La clase ¿Ya? Entonces Mi llamado es que Para la próxima semana Y ojalá que también Se lo hagan ver A sus compañeros Que hoy día no están Y que tal vez En el futuro Se vayan agregando Y ya sea en la clase De mañana De historia O en la clase De mañana Del día jueves De ciencias Ojalá lleguen a la hora Con un desfase máximo De cinco minutos Porque cuando el profesor Ya empieza a hacer la clase Lamentablemente Nosotros no lo podemos admitir Por estar presentando Pantalla ¿Ya? Entonces Es importante también El tema de cumplimiento Ahora Luis Ángel Luis Ángel Luis Fuente ¿Cierto? ¿De qué curso Luis? Recuerden que tienen que colocar Su nombre Su apellido Y su curso Para que la profesora Aranza Y el profesor Miguel También que están ayudándome Puedan registrarlo En la asistencia Del curso ¿Ya? Janet Buenas tardes Buenas Profesor Hola, hola Ya Les voy a solicitar Que escriban en el chat Y silencien su micrófono A Janet Alexandra Josef Y Luis Que ya silenció el micrófono Muy bien Ya muchachos Entonces Vamos a Vamos a comenzar con Compartiendo pantalla Deme un segundito Deme un segundito Por favor Ya Necesito que Aranza Me indique Si se está viendo La La pantalla Del PowerPoint Si se ve perfecto Ya Muchas gracias Aranza Ya Entonces Dígame Es que no puedo Silenciarla No Cacho tanto Mira Tú te pones Encima de la pantalla Y al ponerte Encima Se va a desplegar Una ventana Desde abajo Y abajo Hay un micrófono Un símbolo De teléfono Y un signo De cámara En el signo De micrófono Tienes que pinchar ahí Y ahí se te silencia El micrófono Ahí o no ¿Ya? Ahora sí No ¿No? Ya pero Entonces Trata de mantener Silencio ahí En el espacio En tu casa Donde estás Porfa ¿Ya? Ya chico Entiendo que están Todos viendo En la primera página De la presentación Que es la clase 1 De matemáticas De NM2 Que significa NM2 Es el nivel medio 2 O lo que ustedes Y nosotros también conocemos Como el cuarto medio Del San Alfonso de Pertines ¿Ya? Entonces ¿Cuál va a ser el objetivo De la clase de hoy? El objetivo va a ser Relacionar los conceptos Básicos de operatoria Con situaciones cotidianas ¿Ya? ¿Cuáles son estos Conceptos básicos? Bueno Lo que nosotros conocemos Desde la básica Que son las cuatro operaciones básicas Más un poquito de potencia Que también es considerada Una operación Dentro de las matemáticas Y tratar de Llevar esa operatoria Que nos hemos Comúnmente utilizamos A situaciones cotidianas A situaciones de nuestro Diario vivir ¿Ya? Para ello Lo que yo les propongo En esta primera instancia Es hacer la revisión De la guía de síntesis La guía número cuatro Que aparece En la página del colegio Porque esa guía Ya fue enviada Íntegramente De manera virtual En donde vamos a hacer La revisión de algunas De las preguntas Y la idea De estas preguntas Es Verificar el desarrollo De habilidades Que ustedes tienen Con respecto A este tema De las matemáticas Y en particular Al cálculo De operaciones básicas Pero llevadas A un contexto Cotidiano Entonces la primera Pregunta Plantea lo siguiente Nos dicen que Si tres ciclistas Demoran en dar Una vuelta completa Al velódromo Velódromo son Las pistas De ciclismo En diez Doce Y quince Segundos Respectivamente ¿Ya? Al cabo de cuántos minutos Encontrarán Por primera vez Se encontrarán Perdón Los tres ciclistas Por primera vez En el punto de partida Entonces Para esto Hay un concepto Matemático Que nosotros utilizamos Para determinar Este tipo de ejercicios Que se llama El mínimo común múltiplo No obstante de eso Sin Sin utilizar Este concepto Matemático Que puede que alguno Usted lo haya olvidado O que tal vez No lo maneje Este tipo de problemas Ustedes les dan La posibilidad De resolverlo De manera intuitiva También O tal vez A través de Haciendo gráficos Haciendo tablas Creando dibujos En donde ustedes Puedan determinar La solución Para este problema Esa es la idea De esta guía Donde ustedes Tienen que desarrollar Habilidades ¿Ya? ¿Qué es lo que yo Les planteo acá? Les planteo Una tabla Con los tiempos De los tres ciclistas Y el número De vueltas En la cual Cada uno De estos ciclistas Da la Da la Da la vuelta Efectivamente Entonces Denme un segundo Que Voy a Perdón Deje de compartir No Ya Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer Vamos a ir a lo siguiente Estoy buscando un lápiz Acá Ya Si ustedes se fijan El ciclista uno Una vuelta Se demora diez segundos Por lo tanto La segunda vuelta Va a demorarse Veinte segundos Y así respectivamente Y yo lo coloqué Acá hasta la Séptima vuelta En el caso del ciclista dos En dar una vuelta Demora doce segundos En dar dos vueltas Veinticuatro segundos Y así En realidad Lo que se aplica aquí Es el concepto de adición O de agregar ¿Cierto? Agregar el tiempo Que demoran Los tres ciclistas Respectivamente En dar cada una De las vueltas Y en el caso De ciclista tres Se demora quince segundos En dar una vuelta Treinta en dar Las dos vueltas Cuarenta y cinco segundos En dar las tres vueltas Ahora Esta tabla ¿Para qué nos va a ayudar? Precisamente para encontrar La respuesta A esta pregunta ¿Cuántos Al cabo de cuántos minutos Estos tiempos No están en minutos Están en segundos Según lo que dice El enunciado De la pregunta Entonces Nosotros después Que encontremos La igualdad Dentro de los De los Perdón De los Segundos Tenemos que Hacer la equivalencia A minutos Si nos damos cuenta Acá hay Hay un número Que se repite En el ciclista uno En el ciclista dos Y en el ciclista tres Que son los sesenta segundos Que su equivalencia A minutos Es al minuto Por lo tanto La respuesta correcta En esa En esta pregunta Sería decir que Los tres ciclistas Se encuentran Al minuto De haber Recorrido las pistas Independiente que En ese minuto El ciclista uno Haya dado seis vueltas El ciclista dos Haya dado cinco vueltas Y el ciclista tres Apenas Haya dado cuatro vueltas ¿Ya? Otra de las preguntas Deme un segundo Que voy a dejar de compartir ¿Por qué? Me está rebotando mucho El Deme un segundo ¿Me pegué? No Ya no ven la pantalla ¿Cierto? Ya Lo que pasa es que Me estaba rebotando Y me estaba parpadeando Mucho la pantalla Porque Hay gente que Quiere entrar Y me traté De dar un Un tiempo No Y ahora justamente Que dejé compartir Pantallas Nadie más Nadie más quiere entrar Ya Entonces Voy a seguir con la explicación De esta guía Alguien me dice por ahí Que es la guía número tres Sí Porque cuando se envió Yo Cometimos un error En decir guía número tres De síntesis Y hay una guía tres Que es solamente guía número tres ¿Ya? Pero Después ustedes la van a ir verificando Que es la guía Los que tienen La guía número tres Busquen la guía número tres De síntesis ¿Ya? Vamos a seguir Compartiendo pantalla Ahora sí Ya En la pregunta Número cuatro De esa guía Nos dicen que Mariela Descubrió Que su edad Es un número primo Formado por dos dígitos ¿Ya? Recuerden que los números Tienen distinta cantidad De dígitos Los números que van Desde el cero al nueve Tienen un solo dígito Los que van Desde el diez Al noventa y nueve Tienen dos dígitos Y así sucesivamente Los dígitos Son aquellos Valores que conforman Un número ¿Ya? Entonces nos dice Que Mariela descubrió Que su edad Es un número primo Formado por dos dígitos Los cuales también Son primos Y vamos a ver El tema En la respuesta Vamos a tratar De explicar Qué es lo que pasa Con los números primos Qué característica Tienen los números primos Luego dice Que además Notó que si se intercambiaba La posición de los dígitos Se formaba Otro número primo Entonces La edad actual De Mariela Podría ser Y nos dan Tres proposiciones Tres alternativas O sea No son alternativas Son proposiciones Nos dicen que Estas edades Podrían ser Diecisiete años Treinta y siete años O cincuenta y tres años Para responder Esta pregunta Ustedes Requieren Reconocer Y saber Ciertos conceptos Que tienen relación A esto que se dice acá Los números primos Entonces Lo primero que debemos hacer Es recordar ¿Quiénes son los números primos? Bueno Los números primos Es un conjunto infinito De puntos Pero Que cumplen con una característica Bien Bien particular ¿Cuál es esa característica? Que son todos aquellos números Que solamente Se pueden dividir Por el mismo valor Y por la unidad Por ejemplo El dos Yo al dos Lo puedo dividir Por dos Y por uno Para que me dé Un resultado exacto No puedo dividirlo Por ningún otro número El diecinueve El diecinueve También se puede dividir Por diecinueve Y por Uno Y de esa manera Obtengo resultados exactos El uno no es primo Porque solamente puede ser Dividido por uno Para que Me dé un resultado entero O exacto ¿Ya? Esos son los números primos Entonces Si sabemos que los números primos Son Estos son los primeros Yo me fijo acá Diecisiete Es un número primo Treinta y siete Si empezamos a pensar No hay ningún Número distinto A treinta y siete Y a uno Que lo divida Por lo tanto También es un número primo Y cincuenta y tres Si ustedes lo piensan Cincuenta y tres Dividido en dos No podría ser Dividido en cuatro Tampoco Dividido en cinco Ni pensarlo Entonces Si empezamos A buscar con más tiempo Ustedes se van a dar cuenta Que cincuenta y tres También es un número primo Y aquí hay un tema Que si yo me quedo Con esta primera apreciación Podríamos decir Que las tres alternativas Son las correctas Uno, dos y tres Es lo correcto Sin embargo Hay una condición adicional Que dice que Mariela notó Que si intercambiaba La posición de los dígitos Se formaba otro número primo Entonces No me basta Con que estos tres números Sean primos Sino que yo debo intercambiar La posición de los números Es decir Diecisiete Me queda transformado En setenta y uno Treinta y siete Me queda transformado En setenta y tres Y cincuenta y tres Me queda transformado En treinta y cinco Y ahora Debemos volver a hacer la evaluación Pero ahora con esos valores Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Setenta y uno Si yo doy vuelta A estos dígitos Es un número primo Treinta y siete Transformado a setenta y tres También es un número primo Y cincuenta y tres Si intercambio los valores Me da treinta y cinco Y aquí tengo un tema Porque treinta y cinco No es primo Ya que el treinta y cinco Lo puedo dividir por siete Me da cinco O el mismo treinta y cinco Lo podría dividir por cinco Y me da siete ¿Ya? Continuemos con otra de las preguntas Ricardo y Alberto Fueron a correr A comer A un restaurante El consumo Lamentablemente Los restaurantes hoy día Están cerrados Bueno, ustedes saben Con todo este tema De la pandemia El consumo de Ricardo Fue de ocho mil cuatrocientos pesos Y el de Alberto Fue de nueve mil setecientos pesos Es una situación cotidiana Donde Como decía El objetivo de la clase Nosotros vamos a utilizar La operatoria matemática Cada uno pagó con un billete De diez mil Y acordaron que el mesero El garzón Se quedara con el cambio A modo de propina Para que el monto entregado Para Por cada uno como propina Sea el mismo ¿Cuánto dinero debe entregar Alberto A Ricardo? Bueno ¿Cómo ordenamos Toda esta situación Que no se nos está planteando acá? Lo ordenamos de la siguiente manera Sabemos que Ricardo Pagó con diez mil Su consumo Que era de ocho mil cuatrocientos Por lo tanto La propina Que estableció Ricardo Es de mil seiscientos pesos Luego Alberto Consumió nueve mil setecientos Y lo que le quedó Lo destinó para la propina Entonces Si yo Sumo esos dos valores Mil seiscientos Y trescientos Obtengo El valor de la propina Que se le entregará Al mesero ¿Cierto? Pero como nos dice que Van a repartir Ese dinero En dos partes iguales ¿Qué es lo que hice yo acá? Ahora Hay otra Hay otra Alternativa De realizar este Este desarrollo también Pero en este caso Yo lo que propuse acá Fue Que los mil novecientos Esos mil novecientos Los dividiéramos Por dos Y ese resultado Nuecientos cincuenta Es el valor Que debería aportar Cada uno De ellos Pero Como Alberto Si ustedes se fijan acá Alberto Dio solamente Trescientos pesos De propina Entonces Debe completarle Seiscientos cincuenta Pesos a Ricardo Para que La repartición Sea equitativa En forma Igual ¿Ya? Ese era el ejercicio Número seis De esa guía Ya Voy a dejar de compartir De nuevo Porque Me está llamando Un profesor jefe Del cuarto medio E Y no le puedo contestar Porque obviamente Estoy con ustedes Pero debe ser Porque quiere que Ingrese a sus A sus alumnos Ahí estoy Admitiendo A otro de los estudiantes A Mariela También la estoy Admitiendo Por favor Los alumnos Que vienen ingresando Les pido Silenciar El micrófono Señor Brandon Abello Lo acabo de Dejar de ingresar Por favor Con más respeto Ya Bueno Muchachos Debido a este Percance que acabamos De sufrir Quiero que Las cuarenta y cinco Personas que están acá Entiendan que La normativa De las clases virtuales Rige En relación A los disciplinarios De la misma forma Que si nosotros Tuviésemos Clases Presenciales Por lo tanto Es importantísimo Que usted Silencie su micrófono Y que cuando Quiera hacer alguna Apreciación Deben hacerla En forma respetuosa Igual Igual como si nosotros Tuviésemos Al interior del colegio Ya Ya chicos No entró nadie más Sí Por favor A los que acaban de ingresar Por favor Coloque su nombre Denme Solamente Cinco segundos Que le Voy a contestar algo ¿Ya? Bueno Si estamos en recreo Si se apruebe Si puede Chiquillo El profesor De matemáticas Está Pero vemos Dos profesores más Así que Por favor Ten respeto Sí Hay que ser paciente No hay que esperar El profesor Matar ahí Para el día de semana Para ir con respeto Se escucha todo Ya Muchachos Mis disculpas Lo que pasa es que Y vuelvo a insistir en esto Porque ahí hay un problema Cuando yo estoy presentando La pantalla Si ustedes ingresan Atrasado Yo no puedo presentar pantalla Porque solamente puedo admitir Admitirlo a ustedes Cuando tenga la pantalla inicial Cada vez que yo comparto Este Esta presentación No puedo Dejarlo ingresar A los alumnos Que están atrasados Y es justamente por eso Que me ausenté Estos Estos segunditos Porque le estaba contestando A uno de los profesores De un cuarto medio ¿Ya? Ya chicos Ojalá que quede claro Porque Eso les va a servir De experiencia Para las demás clases Que van a tener Que tienen que llegar Siempre a la hora Porque si los profesores Proyectamos la clase A través de un Powerpoint No vamos a tener La posibilidad De admitirlos Al menos En esta aplicación No tenemos la posibilidad De admitirlos ¿Ya? Ya chicos Como yo les dije En este En esta En esta primera clase Es una clase Inmediatamente Expositiva De parte mía La idea Que el próximo martes Si podamos intervenir más Y al final Yo les voy a comentar Algunas cosas Por si En esta clase De hoy día Queda alguna duda Puedan hacerme Y puedan contactarme A mí Para resolver Ese tipo De dudas ¿Ya? Vamos a seguir Con la presentación Quiero linear Ya Mucho con el tema Dice que Como condición Si la sexta parte De las mujeres Son altas Y la tercera parte De los hombres Son bajos Entonces ¿Cuál o cuáles De las siguientes Afirmaciones Es o son verdaderas? Acá están las afirmaciones La primera afirmación Que nosotros Debemos determinar Si es verdadera Que es lo que nos interesa Saber si es verdadera Si es verdadera No sirve Si es falsa No nos sirve Dice que En la primera Hay exactamente Doce hombres Que no son bajos O sea Son altos En la segunda Dice que hay exactamente Tres mujeres Que son altas En la tercera Dice que hay exactamente Doce mujeres Que no son altas Entonces Nosotros debemos Verificar Con los datos Que nos da El enunciado Del problema El enunciado Del problema Que es lo que Nosotros tenemos acá Todo lo que aparece acá En la primera parte Donde nos dicen Y cosas que debemos destacar ¿Cuántos alumnos Tiene el curso? Treinta y seis ¿Cierto? ¿Qué nos dicen? Que la mitad Son hombres Si la mitad son hombres Aquí hay que hacer Una operación Que es básica Que es la división ¿Qué dividió? Treinta y seis Dividido en dos ¿Cierto? Y de esa manera Yo tengo La cantidad de hombres Y por defecto De inmediato La cantidad de mujeres Luego nos dicen Que la sexta parte De las mujeres Si sabíamos Que dieciocho Voy a tratar De aquí Poner un dieciocho O sea Creo que no me va a resultar Chiquillo Ya Ese un dieciocho Son Hombres Y si son treinta y seis Entonces también Van a haber Dieciocho Mujeres M de mujer ¿Sí? Luego ¿Cuál es la otra información Que vamos a tener A la A la vista? Nos dicen Que la sexta parte De las mujeres Son altas Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir El valor De la totalidad De las mujeres Que son dieciocho En Seis Que es lo que Nos corresponde A la sexta parte ¿Ya? Y luego Vamos a hacer Lo mismo Con la parte De los hombres Porque nos dicen Que la tercera parte De los hombres Son bajos Lamentablemente En este programa Yo no tengo La posibilidad Una pizarra De manera De utilizar el teclado Por eso me quedan Los números tan feos Pero La idea es esa Que se entienda De esa manera Ir Extrayendo Los datos Del problema Para ir verificando La información Y Traspasar La número Entonces Ah y aquí Yo lo tengo Esto en el powerpoint También Lo primero Treinta y seis Dividió en dos Treinta y seis Por la cantidad De alumnos Dividió en dos Porque la mitad Son hombres Y eso me da Que es dieciocho Pero eso es Dieciocho mujeres Y dieciocho hombres ¿Cierto? Luego Nos dicen que La sexta parte De las mujeres Son altas Dieciocho mujeres Que es la totalidad De las mujeres Nos dicen la sexta parte Eso lo puedo Describir como Dieciocho dividido en seis ¿Cuál es el resultado Que obtengo? Que tres mujeres Son aquellas que Son altas Y por consecuencia Fíjense que Aquí Esto es como Yo no sé en qué Materia lo pasan Pero causa consecuencia Si yo tengo que El resultado De tres mujeres Son altas En un total De dieciocho La consecuencia Es que Las otras quince Van a ser Yo puse alta Acá Borre eso ¿Qué debería decir ahí? Ahora sí Abran uno el micrófono Y me diga ¿Por qué me equivoqué ahí? Los profesores también Pueden participar Si me quieren ayudar Porque puso que Tres mujeres Son altas Siendo que Tendrían que ser Las quince altas Y las otras tres Bajas Si no me equivoco Gracias por tu ayuda No puedo ver tu nombre Pero Daniel Daniel Mira Lo que yo hice aquí Las tres mujeres Son altas Tiene relación Con el enunciado El problema Y eso está bien Donde yo me equivoqué Acá Y por eso lo borré Aquí con vergüenza Es porque yo puse Que la consecuencia No es que las quince Mujeres sean altas Si ya habíamos Determinado Que tres solamente Son altas Entonces aquí Debería haber dicho Que por consecuencia Las quince Las quince otras mujeres Eran bajas ¿Ya? Yo general Bueno Si tuviésemos en clase Yo siempre hago esto De cometer el error Para que usted Ver la tensión Que estaba colocando En clase o no Se van a reír Los que le he hecho clase Pero Me van a creer Seguimos Dice que después La tercera parte De los hombres Son bajos Como lo hago Sé que todos los hombres Que hay en el curso Son dieciocho Y si me hablan De la tercera parte Entonces tengo que Dividirlo en tres Dieciocho Dividido en tres ¿Qué es lo que obtengo? Obtengo que Seis hombres Son los bajos Ahí está La tercera parte De los hombres Son bajos Perfecto Seis hombres son bajos Y en consecuencia Si el total de hombres Son doce Entonces los otros doce hombres Deben ser los doce hombres Altos Por lo tanto Con esa información Que me dan en el enunciado Yo puedo empezar a responder Cada una de las Proposiciones Vamos a la primera Dice La primera dice Hay exactamente doce hombres Que no son bajos Voy a buscar Acá están los hombres Cierto Doce hombres Que no son bajos Claro que sí Doce hombres No son bajos ¿Qué son? Son altos Entonces eso es Verdadero Vamos a la segunda Proposición Dice que hay exactamente Tres mujeres Que son altas Y yo observo Dentro de los cálculos Que hicimos acá Y claro que sí Hay tres mujeres Que son altas Por lo tanto Esa también es Verdadera Finalmente En la tercera proposición Que nos dicen Que hay exactamente Doce mujeres Que no son altas Busco las mujeres Que no son altas Acá hay tres Que son altas Ah pero aquí son Quince Bajas Ah no perdón Hay doce mujeres Que no son altas No mentira Porque son quince mujeres Las bajas Por lo tanto Eso es Perdónen mi letra En el computador Eso es falso La única proposición Entonces Que estarían correcta Que cumplen Con que La afirmación Sea verdadera Sería la uno Y la dos De las proposiciones Que nos dan acá ¿Ya? Ya Última patita Porque entiendo Que en este contexto De clases virtuales Y sobre todo Dándole comienzo No los quiero Saturar con información Y hay otras cosas Que son relevantes Que yo les comente Al final de la clase En la pregunta Número nueve Yo he visto He ido viendo Las preguntas alternadas De esa guía Nos señalan De cuántas formas distintas Se puede pagar En forma exacta Una cuenta cualquiera De doce mil pesos Usando billetes De diez mil O de cinco mil O de mil O combinaciones De ellos Entonces Si ustedes se fijan Este problema La verdad que Ustedes Prácticamente En términos de operaciones La única que van a utilizar En la suma Para saber que Las combinaciones Que hayas realicen Efectivamente Nos den doce mil Entonces ¿Qué es lo que va a suceder acá? Tenemos diversas Combinaciones En las cuales Nosotros podemos Trabajar Para determinar Esa cuenta Pagarla de Pagar doce mil pesos Utilizando los billetes Que nos proponen ¿Qué es lo que yo voy a utilizar? Voy a utilizar Las combinaciones Desde los billetes Más altos A los más bajos Entonces Dicho eso En la forma uno Lo que yo debería usar Es un billete De diez mil Y dos de mil Ahí hago los doce mil ¿Cierto? Ahí tengo Una forma Una Veamos si hay otra Si hay otra Porque si yo voy Desde los Más altos A los más bajos No podría ocupar Dos de diez mil Porque me paso Y dice Ojo Que dice De forma exacta Siempre tienen que leer Bien los enunciados La forma dos Es utilizando dos billetes De cinco mil Ahí tengo diez mil Y dos billetes de mil Por lo tanto Ahí tendría Diez mil más dos Doce mil Perfecto ¿Habrá otra forma? Claro que sí Siempre Utilizando Desde los billetes De mayor valor La forma tres Es utilizando Un billete de cinco mil Más siete billetes de mil Con eso hago Los doce mil Y tengo otra forma también Es sacando los billetes de diez Sacando los billetes de cinco Y solamente utilizando Billetes de mil ¿Cuántos? Doce billetes de mil Y ahí tendría Cuatro formas De hacer combinaciones De pago Para esta cuenta exacta Utilizando Esos billetes ¿Ya? Esto solamente Se lo voy a dejar Como desafío Porque este es un desafío Y esto no lo voy a revisar Sino que se lo voy a dejar Planteado a ustedes Solamente lo voy a ayudar En una parte Hay una pirámide Que yo se la planteé En la guía Que es la pregunta Número doce Y la condición Es que cada número Que está propuesto Por ejemplo Ese veintiocho Que está propuesto ahí Se obtiene Sumando los dos números Que están bajo él O sea Sumando el dieciséis Más otro número Entonces Así yo voy Siempre obteniendo Los números Y en este caso El único posible Sería el doce Doce más dieciséis Veintiocho Y esa es la misma Norma Que ustedes van a tener Que ir utilizando En todos estos cuadritos De abajo Para finalmente Determinar El valor De x Ahí se los dejo No se los voy a hacer este Para que ustedes puedan Practicar Un mensaje Al finalizar esta parte Donde Yo les digo Que es algo Que está muy en boda Hoy día Está difícil La situación País En la actualidad Y es por eso Que es importante Que si ustedes Buscan algún resultado Esa búsqueda Resultado Sea en concordancia Con el esfuerzo Que ustedes Le colocan Al minuto De hacer las cosas Hoy día Ustedes son beneficiados De poder acceder A estas clases Virtuales Entendiendo que Lamentablemente Tenemos muchos compañeros Que no tienen La posibilidad De conexión Y tal vez Están pasando Por momentos Duros y difíciles Por lo tanto Ustedes que están acá Muchachos Yo les pido Y les encomiendo Con todo mi corazón De que por favor Aprovechen esta Esta vía Que el colegio Planteó en esta oportunidad Para que puedan ir Nutriéndose De estos aprendizajes Sobre todo pensando Hoy día En la difícil Situación Para ello El colegio Y quien les habla Ha propuesto Una serie De medios De contacto Para que ustedes Se comuniquen Obviamente Comenzamos Con la página Oficial Del colegio Que usted puede Ingresar A través De estos dos Links Cezan Alfonso Punto CL Donde después Usted debería Pinchar Vespertina O si lo quiere Hacer Directamente Al correo Que aparece acá Eso yo también Se lo voy dejando En las guías También está El whatsapp Del profesor Claudio Que soy yo Este es mi Whatsapp personal Destinado Únicamente Y exclusivamente Para los estudiantes A los cuales yo le hago Clases De todos los cursos Así que Si gustan Ahí pueden Hacer un print De pantalla Sacarle una foto Si están con la aplicación Del celular Para que vayan anotando El whatsapp Del cuarto F Bueno Nosotros Los del cuarto F Yo soy profesor jefe Del curso Así que Ellos Ese contacto Ya lo tienen El de arriba También Y también Me pueden Escribir Al profesor Punto Foscino Punto Mate Arroba Y email Que es mi Correo Para estudiantes También tengo El otro Que hay algunos Que lo conocen A cualquiera Y finalmente Ante la consulta Con respecto A certificado Que Les deban Emitir Cualquier cosa De orden Y de carácter Administrativo Está el whatsapp Del colegio También ahí A su disposición Ya Así que Les dejo Por un par de segundos Más Esta Pantalla Les doy la gracia Obviamente No se vayan No se vayan No se vayan Porque Quiero Que me vean No sé si me ven En realidad Cuando estoy presentando Ahora sí Ya muchachos Entonces Esa es la Primera idea De la De nuestra clase Demostrarle El desarrollo De la habilidad Cognitiva De carácter Superior Que ustedes La idea es que ustedes Se fueran dando cuenta Que El tema de las matemáticas No es una cosa Así como imposible De hacer Porque en definitiva Lo que trata De hacer las matemáticas Es Crear en ustedes El desarrollo De estas habilidades Que son habilidades Cognitivas Superiores Como el razonamiento La evaluación El modelamiento De situaciones Donde usted pueda No solamente En el área De la ciencia Sino que En cualquier tipo De circunstancias De la vida Proveerse De esa habilidad Para tomar Mejores decisiones Finalmente Bueno Insistirles En un par De Un par De agotaciones Que yo hice En relación Al horario De llegada De la clase No solo Para la mía Sino que Para todas Y hoy día Me di cuenta Que cuando yo estoy Presentando la clase A través del PPT No puedo Dejar Ingresar a nadie Porque La aplicación No me lo permite No me muestra Quien quiere entrar Por lo tanto No tengo esa posibilidad De ir dejando De ir De dejar entrar A los atrasados Para que Y lo